La agrupación La Gran Macro, conformada por jóvenes economistas, organizó un encuentro en la Universidad Nacional de La Plata para debatir las ideas del modelo económico que se viene implementando en nuestro país desde el año 2003. Pese a la negativa de la Facultad de Ciencias Económicas de abrir sus aulas para el debate, la universidad prestó las instalaciones del rectorado para que se pudiera llevar adelante el debate. Parece que para las autoridades de ciencias económicas es un problema la política. Llama la atención porque hace recordar otras épocas donde había una propaganda que decía yo me voy a estudiar, como que no se podía, ustedes son muy jóvenes, no se podía ir a la facultad y a las universidades a hacer política. Eso alguna vez se dijo en la Argentina y me parece una vergüenza que hoy nos esté pasando esto en La Plata, que no podamos hacer un encuentro en la Facultad de Ciencias Económicas. Y lamentablemente una vez más hemos tenido la confirmación que muchas veces los factores que pretenden imponer el terminado consenso de Washington abrevan en nuestros centros de pensamiento, en nuestros centros de estudio. Lamentablemente estamos teniendo esa confirmación, pero la buena noticia es que no nos importa. Y sobre todo nos tenemos a nosotros, nos tenemos a nosotros para poder mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos, pensar juntos, pensar juntos, saber que a veces nos podemos equivocar, saber que a veces avanzamos más rápido, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde el punto de vista de un gobierno nacional y popular, un gobierno que realmente ha cambiado la Argentina, una Presidenta que después de los cambios que llevó adelante Néstor Kirchner, logró institucionalizar estos cambios profundizándolos y sobre todo que nos estamos acercando al 23 de octubre para continuar con esta transformación. Y esto sí es un pensamiento político, le pese a quien le pese. Para llegar a tener una ciencia que realmente dé respuesta a los problemas y que no estén pasando cosas como las burbujas que vemos en los países centrales, en la pérdida de los trabajos, en la pérdida también de la inversión productiva, en la excesiva valorización financiera que ha tenido el desarrollo de la economía concreta internacional y de los países más desarrollados, esto necesariamente tiene que ver con cómo se ha enseñado la ciencia económica, con cómo se ha modelizado, con cómo se han tratado las cuestiones relativas a los supuestos y sobre todo con las herramientas intelectuales que se ha pensado. Entonces me parece que es necesario empezar desde la epistemología, interpretar que la ciencia económica es necesariamente una ciencia social, que esa ciencia social necesita comprender en su análisis y en sus estudios las relaciones de fuerza y las relaciones de poder entre los distintos actores sociales para en definitiva poder interpretar de qué se habla.